¿Qué es la crisis económica que tienen? Está echando gente, cierra la fábrica, no deja entrar, hace locau patronal, tanto en Villa Gobernador Galvez como en Bahía Blanca. Hablé con el presidente comunal de Alvear, que es una localidad chiquita, por la cual paga el Drey Cargill, pero hace meses que no lo paga. Esos 2 millones de pesos mensuales que ellos recibían son fundamentales para pagar suelos. ¿Quién debe Drey? Sí, Cargill debe Drey, Cargill debe el mantenimiento de ruta, debe muchas cosas, no solo Echa. Pero después tenemos en Villa Gobernador Galvez también Unilever, una multinacional que produce y fabrica y vende en todos lados, pero que echó 60 personas. Y cuando uno pide explicaciones no la dan, nunca dan la cara. Entonces, tenemos un plan que no está funcionando económicamente. El Gobierno Nacional abrió las importaciones y encima le está dando subsidios para que puedan funcionar, como le dio a Carrefour, pero Carrefour y Cotto fueron los que más han importado heladeras y cocinas y eso ha repercutido en la industria que tenemos en el departamento Rosario. Recién hablaba con el senador Traferri, ellos tienen una fábrica muy importante también de heladeras en el departamento San Lorenzo y sin embargo están entrando todo lo que es importado. El proceso inflacionario que fue pactado en un 15% en el presupuesto nacional ya están hablando de más del 24% y lo único que dijeron es que nos equivocamos en los cálculos. Y después cuando uno ve que ministros del Poder Ejecutivo Nacional tienen trabajadores en negro en su casa, como el ministro de Trabajo o ministro como el ministro de Economía que tiene su dinero en el exterior porque Argentina no es confiable, estamos ante una situación realmente dura y con la que hacen siempre de privilegiar a la provincia de Buenos Aires como han hecho con el Fondo del Conurbano.